¿Qué quieres que tú y yo no estemos juntos? Si tú solo luces conmigo y yo solo luco contigo, amor No entiendo por qué tanta intriga Si al amarnos no hacemos daño No se mortifique la vida Lo nuestro es amarnos y amarnos Y se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas Lo que quieren que tú y yo no estemos juntos Si tú solo luces conmigo y yo solo luco contigo, amor No entiendo por qué tanta intriga No entiendo por qué tanta intriga Tú eres mi esperanza, la fuerza de mi presente La certeza es el de un futuro que indecido por tenerte Yo voy a perdonar mil veces si es necesario Como Jesús dice a su Padre el perdón por aquellos que injustamente Ahí los crucificaron, se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas No entiendo por qué tanta intriga Y si al amarnos no hacemos daño, no se mortifique la vida Lo nuestro es amarnos y amarnos Se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas Lo que quieren que tú y yo no estemos juntos Si tú solo luces conmigo y yo solo luco contigo ¡Ay, hombre!